No te pierdas esta rica receta, un chilis súper delicioso, a mí me encanta, así que no te muevas porque la receta comienza ya. Bueno chicos, aquí están todos mis ingredientes, esto es tocino, tomáticos cherry, pueden ser cualquier tipo de tomate, cebollita picada, carne de res molida, sal, hierbas, ajo, curry, que me encanta el sabor de la carne con el curry, cebollita hierba, pimienta negra, orégano, el picante que me gusta es este, y habicholas rojas, puede ser cualquier marca, no hay problema con eso. Entonces, de nada, vamos a comenzar con este video. Lo primero que haremos es, vamos a sazonar nuestra carne, todo va a depender del sabor que nos guste, a mí me gusta con mucha pimienta, orégano, muchas hierbas, me gusta el sabor de las hojitas, este es un mix de hierbas igual. Vamos a echarle curry. Hay una que me gusta también, que está por aquí, que es este, paprika. Me olvidé mencionarlo antes. Todo esto va a depender de cómo a nosotros nos guste la carne, así que tranquilo. Le voy a echar un poquito de ajo en polvo. Para que la carne también tenga un buen sabor, no mucho, un poquito. Ok. Ya sazonada mi carne, la voy a mover un poquito. Para que se integre, se integre muy bien los sabores. Y lo voy a dejar reservada por aquí. Entonces, vamos a nuestra sartén. A ver si acomodo aquí. Ok, aquí. En la sartén voy a sofreír primero el bacon. Me gusta con bacon porque me gusta el crunch, me gusta el bacon. Y yo me canozo sabe que amo el bacon, entonces nada, casi a todo le he sobrado. Y realmente da un muy buen sabor. Y me gusta, me gusta, me gusta, como sabe. Ok. Ya lo que encontré es mojarrito. Seguimos sofriendo el bacon en su propia grasa, no le he echado nada. Solo voy a dejar de sofrir un poquito más porque me gusta más cocinado. Bueno, ya el bacon está cocinado en el punto que yo quiero. Así que le voy a hacer este en esta tablita donde mismo lo piqué. Y donde lo piqué. Lo voy a agregar. Lo voy a sacar, lo voy a reservar. Porque me gusta agregarlo luego. Ya casi cuando estoy terminando de hacer el chilis. No me gusta que se ponga blandito nuevamente. Así como que pierde también el sentido. Así que, lo saqué. Entonces, en este mismo aceite, esta grasita que ha botado mi bacon, voy a sofreír la cebolla. Esto tiene un olor, ustedes no se lo pueden imaginar. Aunque, a mí no me gusta la cebolla. Hay que ser honestos. Y es que la cebolla le da un sabor único a todos. Entonces, nada. El olorcito, el sabor. Me gusta. Aunque no me gusta la cebolla. Y dirán, ¿cómo sí? Bueno, no me gusta masticarla. El crunch, crunch, no. No sé. Pero. Sí deja todo muy rico. Miren qué linda. Entonces, con el fuego medio. Para que no se quemen. Y sigan botando todo ese saborcito. La esencia y todo lo demás. Las sofreímos por uno o dos minutos. Sin que se quemen. Porque luego no se, el sabor cambia. ¿Ven? Entonces, ahora. Voy a agregar. Un poquito de ajo en pasta. Y un poco voy a sofreír. Esto no se ve bien. Ahora voy a agregar. Los tomates. Recuerden que pueden ser cualquier tipo de tomate. Honestamente, yo porque no tenía más. Y estos son los que tenía. Y bueno. Si pueden ser tomates enteros. Mucho mejor. Y ya luego se desbarató. Y hacen una salsa de tomate riquísima. Mucho mejor. La idea es hacer una salsa de tomate. Pero no tengo muchos tomates. Así que. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos con ellos. Para que se siga marinando. Y bote su saborcito. Yo le voy a agregar pimienta. Le voy a agregar orégano. Por aquí tengo este sasuncito. Que de verdad a mí me encanta. Tiene un muy buen sabor. Y deja la comida deliciosa. Y da color. Lo consiguen en Santo Domingo. Como aquí en Estados Unidos también. Lo venden en los supermercados. Así que. Muy fácil de insulir. Miren. Ay que lindo. Ok. Entonces es momento de agregar mi carne. Que ya estaba sazonada. Recuerden verdad. Ok. No la voy a desbaratar mucho. Porque la idea es. Que quede como con. Con pancitos grandes. No tan desbaratados. Así que. Dejame mover un poquito. Se lo mueve. La voy a mover con otro poquito. No mucho. Para que no se lo parezca mucho. Solo para que coja sazon. Esa sazoncito bien. Se supone que a esto le damos el sabor y el color. Que a nosotros nos gusta. Si te gusta el tocino. Pues agregar el tocino. Si te gusta el curry. Agrega el curry. La idea es. Mezclar todos los sabores que nos gustan. Y crear una pieza única. Eso suena así. Voy a volver. Comenar un poquito. Recuerden que la carne. He molido de res. He estado de una vez. Cuestión de. 5 a 10 minutos. Hay que se cocine bien. Miren como ella va soltando. Miren como ella va soltando su juguito. Déjame hacerle un acercamiento a esto. Bueno. Ahí lo vieron. Vamos a un lado. La idea es que quede jugosa. Y que no se seque. Así que. Ya casi. Casi. Agregamos las pancolas. Un poquito más. Y la agregamos. Bueno. Ya vamos a agregar las habichuelas. Recuerden que es una lata completa. Habichuelas rojas o coloradas. O como las encontremos. Entonces. Vamos a agregarle la mitad de la lata de agua. Ok. Agregamos. La mitad de la lata. Debe de quedar. Con mucho caldito. Así que. Vamos a dejar que hierve un poquito. Le voy a agregar otro poquito de paprika. Para que tenga un colorcito. Acuérdense que las habichuelas no están sazonadas. Entonces. Hay como que. A nivelar esto un poquito. Y. 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 Ahora. Yo le voy a agregar. El otro sobrecito. No se asusten. Como no tiene sal. No agregue sal a la carne. Ni al guiso. Todo está bien. No pasa nada. Con dos sobrecitos es suficiente. Y. Prefiero agregar esto. Porque aporta color. Que la sal. Y. Me gusta más. Entonces. Ahora. Vamos a dejar que hierva un poquito. Unos. Dos a tres minutos. Miren que lindo. Como hierve. I like it. Esto lleva aproximadamente dos minutos hirviendo. Ya lo probé. Le falta un poquito. De sal. Tomás de ahí. Así que es el momento. Como ya casi casi está. De agregar. Nuestro picante. Todo va a depender. De que tan picante te guste. Pero. Honestamente. Lo rico del chilis es. Que sea picante. Si no te gusta el picante. Pues. No se lo agregues. Pero como a mi me encanta. Si. De poquito. Porque pica bastante. Es. Más fácil de agregarlo luego. Que. Se te pase. Ok. Se supone que esta debería de ser. Eh. La cantidad de agua que tenga. El chilis. Medio aguadito. Pero. A mi me gusta que se seque un poquito más. Obviamente. Así que. Lo voy a dejar hervir por medio minuto más. Y así. Siga. Secándose un poquito. Bueno chicos. Yo creo que ya ha llegado. El fin hay. Esperado. Aquí voy a agregar. Mi cocina. Que tanto me gusta. Y ya no lo voy a dejar secar más. Porque el agua se seca mucho. Y no. No tiene sentido. Y ya lo apago. Lo apague. Hay personas que le agregan queso. Hay otras que lo acompañan con arroz. Honestamente. Yo lo voy a acompañar con un arroz blanco. Así que. Ya está listo. Hemos terminado. Hemos terminado. Hemos terminado. .